Como cambian los tiempos y solamente quedan recuerdos Como pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta Cuando el hombre venga, no es el mismo palabrero Y aunque tenga dinero, nunca pierda su pobreza Cuando estaba en mi infancia, no me sentía tantos pesares Cuando fui adolescente, viví contento y despreocupado Y hoy me acuerdo de Jonathan, compañero y separable A quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños A quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños A quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños A quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños A quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños Porque ya todo pasó a la historia Pero hay muchas memorias Que se toman como ejemplos Que fueron grandes los tiempos Y hoy en día pasan de moda Que fueron grandes los tiempos Y hoy en día pasan de moda Cuando estaba en mi infancia No presentía tantos pesares Cuando fui adolescente Vivía contento y despreocupado Y hoy me acuerdo de Jonathan Nuestro amigo inseparable A quien vengo a cantar Este paseo de cumpleaños A quien vengo a cantar Este paseo de cumpleaños A quien vengo a cantar Este paseo de cumpleaños Bravo